Buenos días, lunes 19 de diciembre de 2022. Iniciamos la penúltima semana del año con la fiebre mundialista desatada por Argentina que sumó su tercera estrella tras ganar el mundial de Qatar y de paso darle al continente americano la posibilidad de acortar distancias respecto de Europa que ostenta 12 frente a las actuales 10 de América y mientras Argentina celebra hacemos un repaso de la actualidad nacional. Celebración vía comunicado. Este domingo el movimiento al socialismo conmemoró el día de la revolución democrática y cultural, ocasión en la que recordaron el triunfo electoral de las elecciones del 18 de diciembre de 2005 en las que el MAS con su binomio Evo Morales Álvaro García Linera ganó las elecciones con casi el 54% de los votos. Un comunicado emitido por el Ministerio de la Presidencia hace referencia al acontecimiento pero indica que por existir varias falsas acusaciones no existe un escenario favorable para una celebración conjunta. Luego de sugerir que las diferencias que puedan existir en el seno del partido deben resolverse de manera sincera y en espacios internos del MAS, el comunicado invoca a la unidad señalando ese camino como el único para obtener la victoria, manifestando su esperanza de que pronto exista una reflexión interna para evitar fracturas que pondrían en riesgo el curso del proceso de cambio. El texto finaliza enviando saludos revolucionarios al presidente del MAS Evo Morales y a la militancia de su partido. Celebración día acto de masas. En el estadio de Sacaba se realizó este domingo el acto por el día de la revolución democrática y cultural que contó con la presencia del expresidente Evo Morales, asambleístas, autoridades subnacionales, dirigentes del movimiento al socialismo y de organizaciones sociales que forman parte del instrumento político. Tal como se desprende del documento emitido por el gobierno de Luis Arce horas antes de este evento, se descartó que el primer mandatario y el vicepresidente David Choquebanca asistieran al mismo. Tampoco estuvo presente el máximo ejecutivo de la central obrera boliviana, quien en 2019 pidiera la renuncia de Evo Morales por encontrarse de viaje, según informó un dirigente de los trabajadores. Varios oradores tomaron la palabra en la masiva celebración y coincidieron en reivindicar el triunfo electoral del MAS en 2005 a la cabeza de Evo Morales, exigieron lealtad a su partido y manifestaron la necesidad de mantener la unidad de su instrumento político para evitar cualquier amenaza de las fuerzas de derecha y de los políticos neoliberales que ponen en riesgo el presente y el futuro de la revolución democrática y cultural. En su intervención, el expresidente Evo Morales aseguró que quienes son radicales son conservadores, ven de patrias y están con el enemigo, recordando que el masista es anticapitalista, anticolonialista y antiimperialista. Pidió que en aras de la unidad se deje de hablar de renovadores y apartando a los militantes antiguos. Pidió al gobierno no derechizarse ni tolerar la corrupción, demandando que sean echados los funcionarios denominados pititas. Pidió justicia por los hechos de 2019. Aseguró que las candidaturas del MAS para el 2025 se definirán un año antes de los comicios y pidió mantenerse unidos y nunca rendirse. En memoria de Villarruel y Butch, durante la ceremonia graduación de los nuevos oficiales de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce le recomendó seguir el ejemplo de Gualberto Villarruel y Germán Butch, militares comprometidos con las clases populares, alertándolos sobre la existencia en el país de élites que se sienten superiores por el color de su piel o por sus apellidos extranjeros. Arce exhortó a los nuevos oficiales a asumir la defensa de la soberanía del Estado, la Constitución y la democracia frente a las élites antipatrias que todavía hoy reproducen los peores vicios como el racismo o actúan con la idea de sacrificar la integridad del país como si se tratara de un capricho. No olviden que ustedes vienen del pueblo, sus familias son parte del pueblo, siempre recuerden sus raíces y sean dignos herederos de los militares patriotas, les demandó el presidente Arce. Cuellar, fiel al desmarque, conocido por sus repentinos evaneos y cambios de opinión según la ocasión, Vicente Cuellar, rector de la Universidad Pública Cruceña, esta vez cuestionó la anunciada metodología según el cual el Comité Cívico pretende definir la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Al respecto, Cuellar propuso trabajar en un nuevo modelo inclusivo y con visión de país que replantee la relación de la sociedad civil con el Estado, a diferencia de lo que busca la propuesta anunciada por Rómulo Calvo, que se refiere solo al departamento de Santa Cruz. Según Cuellar, existe un pequeño lapsus desde el título de la propuesta, ya que Santa Cruz es parte del Estado boliviano. Habrá que ver cuánto tiempo resiste este cuestionamiento de Cuellar, considerando que fue emitido apenas este sábado. Este fin de semana apareció publicada en la Gaceta Oficial la Ley del Presupuesto General del Estado para el próximo año. Luego de intensos debates y fuertes tensiones en el seno del partido gobernante, la norma finalmente fue sancionada de manera rápida por el Senado y promulgada por el presidente Arce. Cabe recordar que la ley financiera prevé un presupuesto total agregado de poco más de 317 mil millones de bolivianos, mientras que el consolidado asciende a cerca de 244 mil millones de bolivianos, siendo superior un 3,8% respecto de la gestión 2022. Se prevé un 10,1% para salud y un 10,8% para educación, estimándose un crecimiento del PIB de 4,86, una inflación de 3,57% y una inversión pública superior a los 4 mil millones de dólares. Primer condenado por caso armas argentinas. Se informó en medios de prensa argentinos que el ciudadano boliviano Renzo Pedro Arteaga Fernández, exfuncionario de nuestra Cancillería, aceptó su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de tres años de prisión por incumplimiento de deberes y falsificaciones de documentos. Esta persona tiene ligazón con el caso vinculado a las armas enviadas de forma irregular desde Argentina por el gobierno del presidente Mauricio Macri para uso de las fuerzas de seguridad durante el gobierno de facto de Iñadine Áñez. Según consta en su declaración judicial, Arteaga admitió haber fraguado una nota que fue el instrumento que promovió el tráfico ilícito de armas que se materializó el 13 de noviembre de 2019. Al respecto, el embajador argentino en la paz Ariel Basteiro dijo que en Bolivia hay una sentencia, pero que en Argentina la justicia se niega a llamar a declarar como imputados a los responsables de este hecho. El expresidente Mauricio Macri, algunos de sus exministros como Patricia Bullrich, además de exfuncionarios de su gobierno y de gendarmería, es una causa que lleva adelante el juez Alejandro Catarina. La larga ausencia del gato Tito. Desde la noche del pasado jueves 8 que se lo vio por última vez, ni su dueña Andrea Iturri ni el personal de diferentes organismos que buscan al gato Tito lograron dar con su paradero. El caso fue divulgado en la prensa internacional como una cuestión de Estado y al margen de anunciar a multa que se podría aplicar a la aerolínea BOA por el extravío del felino, lo último que se supo es que la propia línea publicó en sus sitios oficiales un comunicado en el que ofrece 500 dólares de recompensa a quien devuelva al gato Tito con vida. En dicho comunicado se refiere a Tito como un gato machito, castrado de color blanco y plomo, extraviado en el aeropuerto Oriéle a Plaza de Tarija. Infelizmente, los rastrillajes y operativos de búsqueda con canes realizados en los barrios alledaños al aeropuerto tarijeño nos dieron el resultado esperado, apostando ahora a poner afiches con la foto y los datos de Tito en todas las calles de esa zona. No viaje al Perú. Debido a la situación de violencia generada por la crisis política y social en Perú, la Cancillería del Estado recomendó que por el momento las y los ciudadanos se obtengan a desviajar a ese país. A la par de dicha sugerencia, se informó desde ese ámbito que alrededor de una treintena de ciudadanos bolivianos recurrieron a la embajada en Lima para solicitar ayuda consular, facilitándoles su retorno al país. Asidismo, se dio a conocer que muchos transportistas se encuentran impedidos de circular en zonas inaccesibles por los bloqueos de rutas y también se contactaron con nuestra sede diplomática en Perú. La responsable de gestión consular, Eva Chiquiña, informó que se ha implementado un plan de ayuda para los más de 6.000 bolivianos residentes en Perú en seguros, planes que también se coordinaron con los servicios consulares de Argentina y Chile. Según la autoridad, la Cancillería dispone de fondos para financiar toda la asistencia consular y así garantizar un retorno pronto y digno al país. En el mundo sigue el drama en Perú. Con el foco de la mediática peruana puesto en el Mundial de Fútbol, resultó dificultoso actualizar datos de lo que aconteció este fin de semana en la crisis política y social que vive el Perú. Hasta el sábado, las autoridades del Ministerio de Salud confirmaron la muerte de 24 personas, 6 en Apurimac, 1 en Arequipa, 3 en La Libertad, 2 en Cusco, 3 en Julín y 9 en Ayacucho. Del mismo modo, se informó de 244 personas que fueron dadas de alta tras ser atendidas en hospitales por heridas de menor gravedad, mientras otras 77 se encuentran hospitalizadas con cuadros de diversas complejidades clínicas. Según testigos, las manifestaciones callejeras se acentuaron luego de que el gobierno dictara el estado de emergencia y el toque de queda, con más bloqueos de rutas y resistencia a los embates de los uniformados, sobre todo en Cusco y Ayacucho. Y mientras la presidenta Dina Boluarte insistía en la legitimidad de su mandato y el Congreso rechazaba la idea de adelantar las elecciones y acortar su mandato, la policía peruana aseguró que paulatinamente está retomando el control en el interior del país. Y en los deportes, hegemonía del Olympic Cochabambino. Una semana después de que las damas sostuvieran el título nacional de voleibol en La Paz, este fin de semana los varones del club Olympic también gritaron campeón luego de ganarles en la fecha final a sus paisanos de San Martín. Por 13 a 0, el torneo disputado a gradallena en el Coliseo José Villazón de Cochabamba fue dominado por los clubes locales que se quedaron con los cuatro primeros lugares, relegando a los últimos puestos a Utebsa de Santa Cruz e Ingenieros de Oruro, este último que descendió de la Liga Superior de Voleibol luego de sufrir cinco derrotas consecutivas. De este modo, Olympic se queda con el bicampeonato en la rama varones y ratifica el gran momento de la institución cochala en la principal categoría de voleibol nacional.